Gracias, compañeros senadores, previo a ello les informo, como es de su conocimiento el pasado 14 de diciembre, el Pleno de esta Cámara autorizó la licencia al senador Héctor Vasconcelos, senador suplente en funciones por el principio de representación proporcional, por lo que su licencia generó una vacante en el cargo de senador de la República. De acuerdo con la información que nos ha proporcionado el Instituto Nacional Electoral, la fórmula que sigue en el orden de la lista nacional del partido político Movimiento Regeneración Nacional es la que corresponde al número 16, integrada por los ciudadanos Omar Holguín Franco y José Apolonio Alba Vera Velázquez, propietario y suplente respectivamente. En consecuencia, el ciudadano Omar Holguín Franco rendirá su protesta de ley como senador de la República. Por otro lado, a partir de la licencia otorgada por la Comisión Permanente al senador Juan Manuel Fósil Pérez el pasado 24 de enero, hemos convocado al ciudadano Cristian Gregorio Díaz Carrasco para que rinda la protesta correspondiente. Omar Holguín Franco y Cristian Gregorio Díaz Carrasco, esta soberanía les ha convocado para que rindan su protesta constitucional y legal como senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades compañeros senadores. Les solicito, pasen a ocupar el escaño que les corresponde a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos. Gracias.